Bien, se vienen restricciones para Navidad en España. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar con Manuel Ouija, él es periodista allí en España. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Buenas noches para nosotros. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, Manuel. Gracias por atendernos. Manuel, bueno, a ver, contanos cómo se preparan las fiestas allí en España. ¿Cuáles son las restricciones que ya han anunciado? Bueno, mirá, particularmente justo recién venía caminando por la calle y ya están todas las decoraciones de Navidad en las calles de Madrid. O sea, un mes antes, hoy qué, 24, ¿no? Justo, un mes antes ya están listas. De hecho, este fin de semana se van a hacer, digamos, es como un show en el que se prenden todas las luces y es como un momento en el que la gente festeja, digamos, la llegada del momento navideño. Pero un momento navideño y una Navidad diferentes a la que están acostumbrados los españoles y, bueno, todos en el planeta, ¿no? Claro. Seguramente habrán leído por todos lados o se habrán enterado y si no se los contamos a los que estén mirando que acá en España se está hablando de que durante la Navidad no se van a permitir las reuniones de más de seis personas. Es decir, que van a ser unas Navidades absolutamente diferentes porque los españoles son como los argentinos, son como nosotros, que nos encanta juntarnos, que nos encanta vernos con la familia, por lo cual... Eso también, Manuel... ...viendo qué pasa. ¿Eso también para grupos familiares grandes? Es decir, el límite es seis personas. El límite es seis personas convivientes. Es decir, si vos vivís con tres personas, una familia tipo, ¿no? Tres personas, podrías incluir a dos más. O sea, a los abuelos o a los primos o a un amigo, pero digo, en mi caso particularmente, por ejemplo, que yo vivo con gente, o sea, tengo roommates, vivo con amigos, Somos cinco, o sea que uno más vamos a poder invitar. Fin. Y encima, ponle que tenés una pareja amiga, olvídate. O sea, no tenés ni una chance. Claro. Pero bueno, como te digo, es un plan. Eso es lo que se habló hoy. No es una disposición efectiva, no es algo que ya se sabe que va a ser de esa manera. Claro. Veremos. ¿Y cómo están actualmente, Manuel? Contanos del toque de queda también. Bueno, esa es otra de las cosas que se mantendría, supuestamente, para Navidad. Cosa que nosotros esperábamos que no fuese así. A ver, hoy las cosas como están, acá son las nueve y diez de la noche. De hecho, yo estaba en un restaurante, ahora voy a ir, si te parece, me meto en el restaurante para mostrarte cómo están ya las mesas. Cambió rotundamente todo el toque de queda. ¿A qué me refiero con cambió rotundamente todo? El hábito de llegar a cenar, el horario en el que uno llega, ya no es nueve y media, diez, diez y media de la noche. A ver, España es muy similar a Argentina, no son alemanes ni nórdicos. Y ahora cambió rotundamente. Y yo realmente, ahora voy a ir al restaurante para mostrarles, pero estaba sentado ahí adentro y está muy lleno para hacer recién las nueve de la noche de un miércoles. O sea, perdón, de un martes. Claro. Manuel, si podés, vos andás yendo al restaurante, así nos vas mostrando, porque es interesante esto. Es cierto que nuestras culturas son muy similares. Totalmente. Las horas para comer a la noche, la cena, es muy similar también, no es que como otros países que se estén a las seis de la tarde. Por eso cuando uno habla de un toque de queda hasta la una de la mañana, a partir de la una de la mañana, digo, es un horario muy cortito. ¿Y esto también regiría para Navidad? Exactamente. Bueno, ahora esto lo determina cada comunidad. Es decir, una cosa es en Barcelona, otra cosa es en Granada, otra cosa es en Madrid. Acá en Madrid particularmente, la ciudad es autónoma, como la Ciudad de Buenos Aires, digamos, entonces pueden decidir. Acá en Madrid particularmente es a partir de las doce de la noche. Es decir, a un restaurante, por ejemplo, ahora vamos a entrar a este, no podés ingresar después de las once y no te pueden servir bebidas, ni comida, ni nada, después de once y media. O sea, a las doce de la noche tienes que estar en tu casa. Eso es acá en Madrid. En Barcelona es antes, en Granada es diferente, en fin, en todo el país es diferente, pero en Navidad se supone que lo extenderían hasta la una. O sea, brindás a las doce, y te fuiste. Doce y cuarenta te está yendo. Claro, medio ahorita y ni nos vimos. A ver si te dejan pasar y nos mostrás un poquito, Manuel, cómo está allí, a ver. Voy a darles vuelta a la cámara para ver que vean. Este es un restaurante que está en pleno centro de Madrid. Estoy a cuatro cuadras de la Puerta de Alcalá. Fíjate, la gente ya está acá sentada. Obviamente con la distancia de seguridad. Esta mesa no está en uso. Acá sí, la barra. Obviamente todos los camareros y todo con la mascarilla, por supuesto. Pero fíjate en la distancia. ¿Ves? En todas las mesas tenés una distancia considerable. Voy para abajo, ¿eh? A ver si acá hay más mesas. Esto, un día, un martes como hoy, no habría... Habría muy poca gente. Sin embargo, mira, la gente... No me quiero acercar para no intimidar a nadie. Sí, para no molestar. Pero digo, está explotado, chicos. O sea, realmente, y todos con la distancia de seguridad. Ah, mira, esto está buenísimo para mostrar. Cuando bajé hace un rato, lo vi. Es un purificador de aire. Es como lo que tienen los aviones. Sí. Purifica el aire y lo va cambiando constantemente como para que la gente también esté más tranquila. Ah, claro. Pero fíjate lo que es esto. O sea, realmente es muy diferente a lo que uno podría haber visto en otro momento, ¿no? Digo, hace unos meses esto no pasaba. Claro. Eleonora, si querés... Mira, tengo... Acá está Javier, que es el director del restaurante. Si te parece, si querés hablar con él, él está más que encantado. A ver, Manuel, ¿sabés en el verano se permitieron los usos de aire acondicionado? Sí, creo que sí. O sea, por lo que yo recuerdo, sí. O sea, sí, fue un verano fuerte. Bueno, porque acá se está hablando de prohibiciones con respecto a esto, ¿no? Sobre todo en los hoteles, en la costa atlántica o en cualquier lugar donde uno quiera ir de vacaciones. Nosotros estamos empezando el verano. Bueno, hay prohibición, digo, justamente por estos purificadores de aire que vos recién mostrabas, ¿no? Hay preocupación con respecto a eso. No, no, pero son súper seguros. O sea, esos particularmente están buenísimos. De hecho, es como un plus que lo tengan los restaurantes. Es como algo mejor incluso. Pero bueno, Manuel... Si te parece, hablo un segundito. Hablás un segundito con Javier. Me quedé sin tiempo. No, me quedé lamentablemente sin tiempo. Igual, excelente el recorrido que nos has hecho, Manuel. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Te mandamos un beso grande. Hasta luego. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, hasta allí, ¿eh? Manuel, contándonos cómo van a ser las fiestas en Europa. Y atención, porque tenemos que hablar de la candidata argentina, el Oscar 2021, ¿eh? Vamos a hablar de esto con Marcelo Estiles.